Lloraba y gemía sin parar. Solamente hablaba de la muerte. Y hacía sonar esa maldita campanita como una loca. ¿Qué quieres, abuelita? ¿Por qué me has llamado? ¡Llama! ¡Llama! Tu repelente dejará de existir. Esto es la muerte. Pues hablábamos de una peli de terror clásico, en el sentido de que es una mansión, una familia, cosas que suceden en esa casa, ¿no? Y a la vez, bueno, se va a sorprender. Comienza como un pequeño drama familiar, ¿no? Pocos personajes. ¿Un pequeño, pequeño o...? Un pequeño drama, un gran drama, en unos pequeños personajes. Personajes, porque es pequeña Claudia. ¿Y qué más se va a encontrar? Bueno, yo creo que en general, al amante del terror, se va a encontrar una buena peli de terror. Y a los que no sean tan amantes del terror, pero que quieran vivir emociones fuertes, yo creo que también les va a funcionar. Sí que es lo que decía Manuela, que va a empezar la película como... Se va a presentar como un drama familiar, una vuelta a casa, un regreso a... a un pasado tenebroso y luego eso va a ir encrechendo y va a acabar... Bueno, ya lo verán. A mí Manuela. Trabajar con Manuela. Bueno. Sí, fue una de las razones, muy importantes. Cuando ya sabía que iba a estar Manuela, dije, ole, qué guay. Pues sí, el elenco. El elenco estábamos todos ahí, un elenco sólido y con ganas. Ganas de hacer la peli de Denis Rovira, que es un director entusiasta total del género y de todo, ¿no? También de dirigir como director de actores, de dirigir a un nivel... Yo creo que a todo el equipo, ya no solo al elenco, sino a todo el equipo técnico, siempre les supo tener como... muy entregado. Y eso se nota. Yo creo que hemos sido todos muy... muy valientes en el sentido bueno de entregarnos, de tirarnos a la piscina sin miedo. Sin miedo. Pero sí, sabiendo que íbamos a hacer algo que valía la pena. Y de hecho, íbamos mirando también el combo. Yo cada vez que veía las imágenes de lo que estábamos haciendo, que es lo que pasa ahora, que lo puedes ver en un momento ahí tan rápido y casi montado, que el resultado, pues estamos muy contentos. Sí, además sabiendo que es una adaptación de una novela que ha tenido tanto éxito en su momento y tal, y entonces, pues bueno, por una parte es una responsabilidad, es decir, vas a adaptar a la película un bestseller del género y todo, con lo cual tienes que estar a la altura. Y luego, por otra parte, pues ese orgullo, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer algo importante. Hay gente detrás importante, hay una Sony detrás, y bueno, vas a estar en un proyecto importante, con lo cual también explorar un género diferente de lo que habías hecho hasta ahora, tal, como el terror, no había hecho nunca terror, pues también son atractivos para querer hacer la peli, claro. Sí, quizás esos días. A ver, dificultad como actores y trabajar en lo dramático, pues por supuesto, ¿no? Pero quizás estamos más acostumbrados. Pero la parte de acción, que también es una de las más divertidas, ¿no? Pero por otro lado, es de las más duras. Yo recuerdo tener que rodar a las 8 de la mañana, retomando el día anterior una secuencia en la que ya estamos enfangados ahí en sangre y tenemos que estar en un nivel 200 de angustia, pues recurrir al del boom, por ejemplo, para crearme la taquicardia de alguna manera, porque digo, ¿cómo me pongo yo en este estado ahora que estoy bostezando todavía? Y tal, y luego, pues, golpes, ¿no? Nos preparamos con especialistas, nos teníamos que lanzar por los aires, caer al suelo, poner rodilleras, en fin. Tuvimos ahí también algo físico que esa dificultad, pues lo que te hace es que acabas más cansado con ciertos dolores, ¿no? Sí, sí, es muy cansado. El estar en el terror, las secuencias del terror y de la acción y todo eso son cansadas, evidentemente, pero a nivel emocional también ha habido cosas muy duras, ¿no? El estar en los gritos, en el terror, en el imaginarte todo eso, cuando lo haces una toma no pasa nada, guay, mola, pero otra toma y otra toma y otra toma y otro plano y otro plano y otro plano, pues al final, claro, al final te cansas, te cansa mucho el estar en ese estrés, ¿no? Pero bueno, hemos tenido profesionales maravillosos, dobles, brutales, los efectos, la sangre como tal, me he divertido al final. Yo, yo, yo no, yo no, no especialmente, yo como, como sé que sea trezo, no pasa nada. Ahora, si yo fuera a casa de alguien que tuviera todas esas movidas, me acojonaría bastante, ¿sabes? O sea, porque sí que, yo, yo, bueno, como yo, a lo mejor soy de otra generación, ya tengo 43 tacos, ¿vale? Entonces, hubo una época cuando yo era niño que se, que se puso muy de moda lo de la ouija y, y me acuerdo que lo hice, lo hice alguna vez y me daba miedo yo hacer esa, esa cosa y que de verdad alguien pudiera estar moviendo el, poníamos el dedito en un vaso y esas, esas historias. Entonces, ¿quién lo movía? Yo no lo movía, ¿sabes? Y aquello, en algún momento se movió, entonces, ojo con toda esa, esa historia, no me, no me mola, pero rodando, yo no, entiendes que es una trezo y entiendes que, que es lo que es. Yo era muy curiosa, yo era curiosa porque, desconozco bastante todo ese mundo y, y Denise, totalmente documentado y tal, pues nos iba contando las historias, ibas viendo los objetos, realmente como actriz entraba ahí en el set y decía, esto que es, madre mía, y tenía que ir curioseando y tal, y bueno, me llamaba la atención por la curiosidad, pero luego nada ha sucedido, no tenemos anécdotas de sucesos extraños en el rodaje. No la podemos inventar, vende mucho, ¿no? Eso vende. Guau, buen día. Yo creo que sí que me podría identificar en cuanto a un tío familiar, y un tío muy natural, muy campechano y que quiera a su familia, sobre todo. Yo ahí sí que me identifico con eso y que sería capaz de cualquier cosa por mi familia. Y yo en mi caso, yo creo que mi personaje es bastante racional, es el que no quiere creer, el más escéptico y yo lo soy un poco. También era gracioso con Mami porque Mami tenía que hacer el personaje, por supuesto, más enigmático, más misterioso, más embaucado ahí en esa casa y ella sí que era más escéptica a estas cosas. Entonces, en eso, pues encontrábamos cierta facilidad cada uno, cada una con los personajes. Abre los ojos. Todo esto no es más que una ilusión. Como la muerte. No sabe morir. Quiere quedarse. ¿Lo matarás? ¿Lo matarás? ¿Lo matarás?